¿Te gusta vaciar los animales o no vaciarlos? El gallo americano, sí. A mí siempre me ha gustado jugar a los vacíos. Vacíos es... No vacíos, vacíos. ¿Nico o el quarter? El Nico. Nico es más o menos como... Como una moneda de dos pesos. De dos pesos, sí. Es un Nico. ¿Puro blanco o un poquito verde? No, que traiga un poquito, que no traiga ya... Ya cuando está blanco, blanco, pues ya tú sabes, ya casi... Ya está pasando ya. Ya se está medio pasando. Ahora, si tú para agarrarlo así, con Nico, un día antes, ¿cuánto darías en cucharas? Depende, todo depende, Víctor, si vas a... ¿A qué edad también, no? Sí, exactamente, según el horario, ¿verdad? Porque si vas a jugar en la tarde, en la noche... Bueno, si vas a jugar un Inter, puedes darle un día antes que un de este... Yo siempre me manejaba con las cucharas, ya ves que viene el teaspoon, tablespoon... ¿Cuánto das un día antes? Yo le daba lo de media cucharada nada más. ¿De teaspoon o tablespoon? No, de teaspoon. ¿Media teaspoon? Ajá. ¿Un día antes? Sí, ya en la tarde. ¿En la noche? En la noche. ¿Y en la mañana un día antes? En la mañana no les da nada. O sea, el viernes en la mañana... El viernes en la mañana les daba lo de una cucharada y media. Ya el viernes en la tarde... ¿Table spoon o teaspoon? Teaspoon. ¿Teaspoon and a half? Ajá. ¿Ya en la tarde? ¿Caso la tablespoon? Casi. Y en la tarde nada más les daba la... Es como 15 gramos en la mañana y anoche das que medio teaspoon. Sí. Aguanta, diles aquí. Estoy vaciado. Son como 2 gramos, 3 gramos más o menos. No, es poquito más se me hace. Porque 5 gramos es de un teaspoon. Bueno, si la haces rasadera, pero yo doy de las que... No cuchara normal, ¿verdad? Ya sabes que vienen las cucharas que es donde trae el... Sí, 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 sí. El de este... Yo pienso que son como unos... Unos 15 gramos en la mañana y en la tarde da como unos 7 gramos. Ok. Nada más. Ya en la mañana lo vas picando cada... Exactamente. Es que el gallo, si en la puntilla, si lo sigues manteniendo con agua de comida cada 2 horas, que esté trabajando la molleja y esté trabajando todo el sistema... Mientras no dejes que se te pare el sistema, ya chingaste. Me robaste el pensamiento. Me dijo Héctor el Gordo, me dijo... Porque yo estaba preocupado por vaciarlo. Mira, preocúpate más porque el gallo esté el sistema trabajando. A huevo. Que quiero vaciar. Sí, sí, sí. Que no dejes que... Deje de trabajar el sistema. Ya chingaste. Olvídate que lo vas a traer para atrás en 1 o 2 horas. No, ¿verdad? No. Vas a durar rato para... 4 horas a lo mejor para que se vuelva a activar. ¿Verdad? Sí, es cierto. Es igual que uno. Tú dejas de comer. Se pasó tu hora de comer. Comes. Y después vas y comes. ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Sí, no?